Bienvenidos a una edición especial de Inacal TV, donde le presentaremos el resumen de las noticias más importantes del 2022 sobre el uso de la infraestructura de la calidad a través de la normalización, acreditación y metrología. A inicios del 2022, el Inacal se preocupó por fortalecer una gestión ambiental de calidad en el país y amplió sus servicios de acreditación con el nuevo esquema en sistemas de gestión de la energía, a fin de contribuir a la eficiencia energética en las empresas peruanas. Veamos. Con el propósito que el Perú sea un país climáticamente responsable, el Inacal amplía los servicios de acreditación con la implementación del nuevo esquema en sistemas de gestión de la energía, en la norma ISO 50001, para los organismos de certificación. Este esquema contribuye a la eficiencia de las empresas para que establezcan sistemas y procesos hacia la mejora continua de su desempeño en materia de eficiencia energética, el uso de la energía y su consumo, los cuales ayudan a construir y fortalecer una gestión ambiental de calidad en nuestro país. Las empresas que opten por implementar este nuevo servicio para demostrar que la mejora de su desempeño energético es confiable, pueden solicitar que la auditoría y certificación de su sistema de gestión de la energía sea realizada por organismos de certificación acreditados ante el Inacal. Los organismos que deseen postular a la acreditación pueden encontrar los requisitos en nuestra página web www.go.pe.inacal. En el mes de abril, el Inacal visitó la región San Martín para conocer de cerca la historia de mujeres de calidad que emprendieron con éxito sus negocios de chocolatería fina cumpliendo con requisitos y estándares de calidad. Veamos. Ellas son mujeres de calidad que emprendieron con éxito sus negocios de chocolatería fina en la región San Martín. Doris, Tigui y Alexandra a diario contribuyen a la economía de sus hogares y con su trabajo impulsan la cadena productiva del cacao cumpliendo con requisitos y estándares de calidad. La calidad va de la mano con todo, más aún si trabajamos con productos que van a ser consumidos, con productos como alimentos, es importante considerarlo desde el primer punto, no dejar de lado. Cuidan cada detalle del producto para ofrecer al consumidor una experiencia agradable al paladar, contando para ello con el cacao peruano, un insumo considerado como el mejor del mundo. Es importante, creo, porque nosotros estamos en competitividad y tenemos que salir brindando productos de calidad. Usamos la pasta de cacao 100% y más los derivados, entonces nosotros nos dedicamos a toda la transformación en diferentes presentaciones, ya sea en barras, ya sea en bombones, ya sea en tejas, ya sea en distintas presentaciones que tenemos. Estas mujeres invierten su tiempo y esfuerzo en un producto de alta calidad para que pueda comercializarse a nivel nacional e internacional. Y nos preocupamos por todos los detalles, desde elegir nuestros proveedores, que el producto, la materia prima que estamos utilizando para la producción de nuestros chocolates sea la mejor y que cumpla con todos los estándares de calidad, así como también el producto final, que tenga todos los requisitos para hacer un chocolate de chocolatería fina, de alta calidad, competitivo con mercado internacional. El cacao peruano posee el 60% de variedades a nivel mundial y en los últimos años ha incrementado considerablemente su producción en 135.000 toneladas anuales. Además, se exporta en un 90% a países de Europa y Estados Unidos. Nosotros somos muy exigentes en cuanto a la calidad, tanto de la materia prima como de los insumos que utilizamos. Dentro de nuestros procesos solemos requerir productos que reúnan especificaciones técnicas, llevamos un minociso control de calidad. Todo ello se debe para sacar un producto de calidad, el cual nos ha permitido posicionarnos dentro de la región y a nivel nacional. Esta es la historia de tres mujeres de calidad que decidieron liderar sus sueños y apostar por el uso de la infraestructura de la calidad para fortalecer la cadena de valor del cacao peruano y ofrecer chocolatería fina y de calidad a nuevos mercados. Debido a la creciente amenaza de ciberataques en Internet, el INACAL aprobó dos importantes especificaciones técnicas peruanas que brindan orientación a las empresas en la implementación de sistemas de gestión de seguridad de la información y ciberseguridad. A continuación, dos detalles en la nota. La pandemia trajo consigo muchos desafíos para las empresas, como por ejemplo proteger la información y privacidad de datos tanto de las personas como de las organizaciones, debido a la creciente amenaza de ciberataques en Internet. Es por eso que el INACAL aprobó dos importantes especificaciones técnicas peruanas que brindan orientación a las empresas y organizaciones en la implementación de sistemas de gestión de seguridad de la información y ciberseguridad, a fin de resguardar sus operaciones comerciales y de negocio. La aplicación de estos documentos técnicos permitirá implementar procesos y controles de seguridad informática acorde a sus necesidades en el marco del avance de la transformación digital en el Perú. La especificación técnica peruana ISO-ISTS 27-022-2022 proporciona un modelo de referencia de procesos para la gestión de la seguridad de la información, que cumple con los criterios definidos en la ISO-ISTS 33-004, la cual consideran los siguientes aspectos. Una declaración de dominio de modelo de referencia de proceso, aplicable dentro de la gestión de riesgos de seguridad de la información. Una descripción de la relación entre el modelo de referencia de procesos y su contexto de uso previsto en las organizaciones independientemente de su tamaño, objetivos, modelo de negocio y ubicación. Mientras que la especificación técnica peruana ISO-ISTS 27-110-2022 brinda alineamientos importantes basados en factores del grupo de usuarios como necesidades empresariales, de integración con otros marcos específicos, de cumplimiento legal, recursos disponibles, límites presupuestales, acuerdos interorganizacionales, avances disponibles, entre otros. Conoce más sobre las especificaciones técnicas peruanas de ciberseguridad ingresando a la sala de lectura virtual en nuestra página web www.go.p.inacal o a través del siguiente código QR. La economía circular está relacionada al modelo de producción y consumo que genera beneficios económicos, sociales y ambientales en las empresas. Es por eso que el INACAL aprobó la Guía Peruana sobre Economía Circular con la finalidad de promover prácticas responsables en el manejo de los recursos de las organizaciones públicas y privadas. La economía circular está relacionada al modelo de producción y consumo, el cual genera oportunidades económicas a las empresas a través de beneficios sociales y ambientales. Y con la finalidad de promover prácticas responsables en el manejo de los recursos de las organizaciones públicas y privadas, el INACAL aprobó la Guía Peruana sobre Economía Circular. La aplicación de este documento permitirá que las empresas incorporen procesos de producción sostenibles bajo este modelo económico, donde podrán reducir, reutilizar y reciclar de manera eficiente, teniendo como resultado la innovación de sus productos y servicios. La Guía Peruana comprende el concepto de Economía Circular y sus principios tales como Economía Azul, usar recursos en sistema de cascadas, Economía de rendimiento, vender rendimiento en lugar de productos, biomímesis, innovación inspirada en la naturaleza, capitalismo natural, reconoce la dependencia crítica de las empresas, ecología y simbiosis industrial, los desechos y subproductos de una organización son materias primas para otra. Diseño regenerativo, los sistemas renuevan o regeneran energía y materiales que consumen, entre otros. Entre sus principales beneficios para las organizaciones tenemos mayor resiliencia de los sistemas económicos, crecimiento económico y empleo, capital preservado y mitigación del cambio climático, reducción de costos, nuevas fuentes de innovación e ingresos, mejores relaciones con clientes. Conoce más sobre la Guía Peruana de Economía Circular ingresando a la sala de lectura virtual en nuestra página web www.gob.pe.inacal o a través del siguiente código QR. En el mes de la calidad quisimos conocer lo que piensan los niños sobre la calidad. En la siguiente nota veremos cómo Abigail descubre la importancia de la calidad en su vida diaria. ¡Veamos! ¿Será posible que la calidad esté presente en todo lo que hacemos? Puede ser que sí o tal vez no, porque hacemos muchas cosas en todo el día. Por ejemplo, mi mamá me despierta de lunes a viernes a las 6 de la mañana, porque casi siempre apago mi alarma. Lo que no sabe mi mamá es que atrasé la hora de mi despertador, así puedo dormir un ratito más. Abigail desconoce que ser puntual es ser un peruano de calidad. Por eso, la hora oficial del Perú la brinda el Inacal, gracias a la medición que realiza la Dirección de Metrología a través de su laboratorio de tiempo y frecuencia. Mi mamá me sirve el desayuno fruta picada, como mandarina, fresa y plátano. Mi pan francés con queso fresco. Ah, y también mi vaso con yogur. Abigail, ¿sabías que estos alimentos cuentan con normas técnicas peruanas que nos indican qué requisitos deben cumplir para hacer productos de calidad? Recuerda que siempre debes revisar la etiqueta de todo lo que consumas. Un producto que cumple con estándares de calidad brinda garantía y seguridad. Te cuento, cuando estoy en el colegio me gusta pintar y recortar figuras para pegar en mi cuaderno. Pero un día arranqué la hoja y me pinché el dedo con una grapa. Me dolió muchísimo. Abigail, es importante que sepas que los útiles escolares también deben cumplir con estándares de calidad para que cuando los uses no corras riesgos con productos tóxicos o mal elaborados, como el caso de tu cuaderno, que debería haber tenido los extremos de las grapas hacia el interior. Cuando voy a mi control médico, siempre me dan miedo las agujas. Mi mami dice que es para asegurarse que estoy sana. ¿Y la calidad también tendrá que ver con eso? Así es, Abigail. El INACAL, a través de la Dirección de Acreditación, acredita a organismos de evaluación de la conformidad, quienes a su vez certifican los servicios que brindan los laboratorios clínicos, como por ejemplo los análisis de sangre. Estos permiten que cuentes con resultados confiables y seguros. Saliendo de la clínica, me fui de compras con mamá. Y ella es muy exigente porque compró dos kilos de manzana para hacerme un pie. Pero se molestó porque se dio cuenta que no las había empezado bien. ¿Será que las balanzas también tienen que ser de calidad? Bien, Abigail. Estás aprendiendo. Las balanzas deben estar debidamente calibradas para que todas tus compras tengan un peso exacto. Por eso, las unidades de verificación metrológicas autorizadas por el INACAL calibran las balanzas de los establecimientos comerciales para contar con mediciones confiables y seguras. Uy, me encantó esta experiencia de hoy. Aprendí demasiado. Pero me queda una duda. No sé por qué los adultos siempre dicen que los niños somos el futuro del país. Si después de esto, creo que nosotros somos el presente. Y depende de ustedes que podamos tener un buen futuro con productos y servicios de calidad. La calidad es nuestro derecho. Exijámosla. Perú. Calidad que deja huella. Gracias por acompañarnos en esta edición especial del resumen del año 2022. Y desde el INACAL les deseamos que este 2023 puedan recibirlo en unión de los seres que más aman. Con salud, paz, prosperidad y mucho amor. ¡Feliz año nuevo para todos! ¡Feliz año nuevo para todos!